Si chicas, espero se encuentren super bien. Y ahora les traigo un video de la 99 Cents Only Store. Y déjenme contarles que me encontré varias cosas bastante padres. No compré demasiado, fue más lo que vi ahí que había, pero pues déjenme mostrarles lo que compré. Primero que nada me traje estas calabazas, que son para, como les diré, queremos hacer como una foto familiar y quiero como arreglar como un background, como un escenario, así como con calabazas, jarón. Ya tenemos varias calabazas como naturales, pero también quise poner otras cositas extra. Y pues compré estas dos. Me traje este paquete de cucharas también. No me gusta mucho comprar cosas de estas por la razón, pues del medio ambiente, ¿verdad? Porque es puro plástico. Pero lo que pasa es que, déjenme decirles que si llegan a comprar cucharas, les recomiendo mucho estas. Número uno porque trae bastantes. Número dos porque están súper, súper fuertes. Y número cuatro, o sea, o tres. Porque son transparentes y se me hace que se ven súper padres. En vez de la típica blanca. O no sé. Y así transparentes se me hace que se ven súper padres. Y como dice aquí, súper fuertes y resistentes. Como les digo, no es bueno usar mucho, mucho estos. Pero si se necesitan, pues están bien. Vamos a tener una fiesta. Y pues, luego les cuento cómo me fue. Traje también esto para el background. Para el background, para la sesión de fotos. Se me hizo súper padre. O es como ponerte como estilo máscara. Y pues es la que me traje. Me traje también este. Este pequeño ataúd. Que dice amor y dice hola. Se me hizo súper padre. Y más que nada el tamaño. Yo ya tenía otro, pero la verdad no sé dónde quedó. Y a mí todo esto me gusta como para guardar en... Bueno, primero para decoración. Pero ya que se va Halloween para poner adentro cosas. Los aretes o algo. Pero la verdad, ahorita lo quiero para la decoración. Para el background de las fotos. Miren, me puse muy contenta porque me encontré otros lip pumps. Me encontré unos de la marca Kisses de Hershey's. La verdad, ya tengo varios de estos. Pero estos específicamente creo que no los tenía. El de Purdy Cake, de pastel de complejo. Estoy segura que no. Y el de Coconut Cream, no recuerdo. Pero este sí no. Y me dio mucho gusto porque, o sea, valen $4.99 cuando los ponen. Que es como para Navidad y eso. Y esos fueron los del año pasado. Pero estos estaban a un dólar. O sea, qué padre. También me encontré otro bálsamo que me faltaba. De Frozen 2. Que la otra vez lo vi, pero no lo había querido comprar. Porque a mí no me gusta Frozen. Pero dije yo, bueno, soy coleccionista de bálsamos. Lo voy a comprar por el simple hecho de coleccionista. Pero no me gusta Frozen. Y este. Y ya por último me traje este set de pestañas. Déjenme decirles que hay varios estilos. Les estaré dejando en mi Instagram. Déjenme invitarlos a mi Instagram. Que es Sandra en California. Antes era Lip Pomp YouTube. Pero ya le cambié el nombre a Sandra en California. Para que sea igual que el nombre del canal. Y ahí les estaré dejando los otros estilos. Pero la verdad están súper padres. Por 2.99. A ver si ahora por fin me animo a usar pestañas. Bueno, cuídense mucho. Este fue mi pequeño video. Que tengan un excelente día, tarde y noche. Y como siempre les digo. Ya saben, hasta la próxima. Bye.